Yo De tanta herida no recuerdo Donde tengo el corazón Si amaba No era bastante y acababa Siempre preso del dolor Llorando Y suplicando sin tener Porque pedí siempre perdón Ya me cansé No voy a llorar nunca por amor Si hay alguien que me quiera Como yo Que venga y me lo diga Por amor Pero a sufrir No vuelvo a sucumbir Por un adiós Quien quiera de mi vida Lo mejor Se tiene que dejar Su propia vida Se amaba No era bastante y acababa Siempre preso del dolor Llorando Y suplicando sin tener Porque pedí siempre perdón Ya me cansé No voy a llorar nunca por amor Si hay alguien que me quiera Si hay alguien que me quiera Como yo Que venga y me lo diga Por amor Pero a sufrir No vuelvo a sucumbir Por un adiós Quien quiera de mi vida Lo mejor Se tiene que dejar Su propia vida Quien quiera de mi vida La música Quien quiera de mi vida